Todo cambia de manera predica, todo pasa el tiempo, vuela sin la flor Me has dejado en esa guerra tanca, te has marchado y no te he dicho ni un año Pero sé que estás aquí, siento el eco de tu voz Una puerta que me quema como tu sol Si quieres, tú eres Si quieres, yo estaré, seguiré, hasta el briller Voy dejando atrás mi vida a mi mujer Hoy mi mundo de otro modo girará Y si caigo, no importa por qué Se me cerca y casi me levantarás Hoy tus sueños son los míos, tu camino yo sé Te prometo, no importa nunca más Si quieres, tú puedes Si quieres, yo estaré, seguiré, hasta el briller Si quieres, si quieres, tú eres Una cena en el brazo, llegas de la ropa Una fe ya que no se cancelará Y hasta la vida terminará Y tú sabes que por siempre quedará Es increíble, sin más límite Es la puerta de la flor que estalla en mí Si quieres, si quieres, tú puedes Si quieres, yo estaré, seguiré, hasta el briller Si quieres, si quieres, tú puedes Si quieres, yo estaré, seguiré, hasta el briller Y yeeeeh, 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 yeeeeh ¡Venga todos! Un abrazo a vosotros cantaros Quiero escuchar bien fuerte Queremos escuchar bien fuerte ¡Venga va! Tres, y weeeeh, yeeeeh ¡Eh, yeeeeh! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! Na, 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 na Tú puedes, si quieres, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes seguir hasta el fin. Tú puedes, 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 tú Gracias.